Sebastián está muy nervioso por el juicio, pero lo que él no se imagina es que habrán dos testimonios que lo salvarán. Será el testimonio de Marcia y también el de Lucrecia. Marcia delata a Iván y cuenta de que éste sabía de la existencia de los disquets y que le pidió a ella que se los entregara. También luego Lucrecia es entrevistada por el juez y cuenta toda la verdad acerca de lo que sabía de su esposo. Pues el juez le dice que si ella cuenta ahora no será cómplice porque según la ley cuando uno es cónyuge con una persona tiene todo el derecho a callar y no delatarla. Pero en este caso como es requerida pues ella tiene que contar la verdad sin salir perjudicada. Lucrecia está bastante dolida además de eso porque está embarazada de Iván, ahora se quedará sola con este bebé. Aunque Ángela le grita a Lucrecia que no cuente la verdad, Lucrecia está muy dolida por todas las mentiras que le dijo Iván y lo mandará derechito para la cárcel. Gracias. 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 Gracias.